Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Infamous 2, mi nombre es Atox y bueno, como viene siendo habitual bueno, no creo que haya muchas misiones secundarias por hacer pero las vamos a hacer, aunque el vídeo dure lo que dure pero eso sí, ya lo veis, mira, me podrían haber dejado en esta clínica a Inmuguka, incluso cualquiera, vamos, estaba más cerca ¿le he puesto una marca o sí? ya está, pues vamos para allá vamos a empezar por esa, y ya nos la quitamos y la de al lado, raro que no haya aparecido no me extraña que haya que derrotar al primer enemigo porque no es muy normal así pues nada, ya aparte exploramos la zona a ver si encontramos otra palomilla aunque toda esta zona ya hemos estado pero bueno ¿estás lista para qué? mira, fragmentillos voy a coger este que está relativamente fácil y de hecho tenemos otro vale, pues aquí, aquí aquí perfecto la misión está vaya vámonos ¿eh? otro fragmento es lo que digo no me voy a poner a buscarlos pero bueno si tampoco cuestan a pararse un momentito a coger uno si está relativamente cerca y a la larga lo vamos a agradecer coño está está lejos a la misión ¿eh? ¿qué pasa tío? ¿por qué corre? bueno, la lío otra misión hombre la milicia llevó a varios cautivos a los pantanos creo que los usan como cebo para cazar monstruos eso está muy bien vamos la milicia protege la milicia puta madre vámonos ay, me acompaña a cubo qué bien hombre, qué menos, ¿no? ya que me lo ha dicho si tienes también superpoderes acompáñame claro no tengo estilo dice está loco el tío bueno pues cuidadito así me gusta que bien ha esquivado ¿eh? ¿se lo habéis dado cuenta? vale, dos o menos venga oye, ¿y tú? me vale, ¿no? me voy a jugar mierda, mierda, mierda mierda, mierda mierda aquí, aquí, aquí venga, cubo que está el hoja me gusta vale vale, vale pues ya está ya te digo yo que habrá antes antes que rescatarlos, ¿no? de que está ahí el tío, el pobre no me ha liado eh, otro no sé qué hacen aquí en medio pero bueno hay que hacer no no sí vale uno rescatado entre comillas vale perfecto otro por aquí ahora voy y van dos faltan dos ok por aquí bien un fragmento mirad que bien ahí está, cubo dale caña como solo tú sabes me de calle fuera vamos podrías hacer un poquito más de daño con eso, la verdad con tus rayitos esos gélidos hombre, no es lo mismo un rayo de hielo que una descarga, ¿no? eléctrica, pero yo qué sé vale, queda uno vámonos uh, aquí hay mucha gente está listo madre guau ya me encargo yo a mi estilo otro uff ¡Uy, oy, uy! ¡Uy! ¿Cómo ha quedado eso hoy? ¡Esta, toda frío! ¡Esta anda bien que me den puntos extra por eso! Un punto, pero bueno. Vale pues ya está. Mira, está en el mismo sitio ¡Anda! ¡Cómo no! ¡Hala! ¡Dos menos! Si hacemos así Venga, así De todo un poco, claro ¡Hala! ¡A que me llevo dos por delante! ¡Oh, qué haces aquí! ¡Joder! ¡Venga, suelta los rayos! ¡Míralo! ¡Le estoy dando! ¡Anda ya! No tendré que repetirla entera, ¿no? ¡Uf! ¿Me podíais dejar un poquito más cerca? ¿No en medio de la ciudad? Bueno, pues nada, pues nada Pues... ¡Hala! ¡En la cabeza! ¡Otro en la cabeza! Venga, bueno, pues nada Vamos a por esto ¡Está listo! ¡Vale! ¡Oh! ¡Por lo menos! ¡Vale! ¡Amigo! ¡Venga! ¡Más saludísimo! ¡Dame los carguramos esto! ¡O lo menos! Y a ver, me gustaría Si no fuera mucho a pedir Hacer así ¿Sabes? Y así Cojo esto Y solo me queda esto ¿Cómo puedes cargar por unas maderas? Están sobre... ¡Pollón! ¡Claro, hombre! ¡Desafiendo las leyes de la física! ¡Así me gusta! Venga, voy a coger... ¡Jude! ¡Biji! Lo tengo al lado Vale Venga, un generador Y tú Te callas Lo dejas de moverte ¡Bicho de mierda! ¡Vaya! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Y! ¡Ya! ¡Jude! ¡Venga! Yo no me lo cargo nunca, eh A ver ¡Uf! Menos mal, coño Es que no se estaba quieto Vale Sí, muy bonito ¿Eh? No Venga Coño ya Es que no, no puedo lanzar rayos Para librar al otro Al final con la tontería La misión Me va a llevar a lo suyo, tío No hay más, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? ¿Oye? Ah, ya Ah, ya está Ay, coño ¿Eh? ¿Dónde? Ah, aquí Vale, ya está, ¿no? Reúnete con un cubo Ah, vale Me lo vas a recompensar Vale, guapazo Venga Vamos Va Acá ¿Se puede ir más lejos? ¡Oh! No, yo por... ¡Mírala! ¡Mírala! La otra punta del pantano La otra punta, vale No tanto, pero... Que esto es infructuoso Para la misión Falta algo que hacer ¿No? Buen trabajo Las cosas así Bueno, a veces ser un conductor Es casi intolerable Di que sí Pues nada Y se va Y me deja aquí solo Tirado Captura con vida Ah, claro Sí, a uno que le deis sin querer Vale, pues vamos a acercarnos Vamos a ponerlo un momentito A esta zona Que tiene que haber una misión O algo Seguro Porque Tiene que haber enemigos En esa zona Si no A menos que se active ahora O no Vamos, lo mismo sé Lo mismo esa misión Aparece después Yo que sé Pero me extraña ¿Es en el cementerio? Si es en el cementerio Mal vamos ¿Por qué no me gusta el cementerio? Sí, es el cementerio Pues aquí deberían de aparecer enemigos O por aquí cerca Por lo menos Míralo Está por aquí Oh, bien Buena Pero ya Dejarle a los profesionales Por favor Vale No tiene ni pies ni cabeza ¿Cuánta gente o...? Pues no Estos no son ¡Que se ven! ¡Que se ven a todos! Ahí, ¿y esta quizás? Si lo neutralizo Nada ¡Oh, Dios! ¡Ay, mierda! Los vichichicos estos ¿Dónde están? ¡Uf! ¡Ah, me se los están cargando los tíos! ¡Joder! ¡Qué bien! Pero estos no van a dejar nada Ninguna ¿Algo más? Por aquí no puede ser Lo mismo es lo que digo Lo mismo no hay nada, ¿eh? Y hay que esperar O... Vete todo a saber Pero es que no me quedan misiones Coño, ya Pues... No me quedan misiones Yo pensaba que había... Que habría más ¡Uf! Sí, tengo la pinta de un vaquero Bueno, pues vamos a ver ¡Fuego! ¡Ah, míralo! ¡Ja, ja! Sabía yo que... ¿De qué va esto? Una foto Vale Eso sé dónde es Obviamente Lo que no sabía Es que contara Como parte Dentro del De esta zona Que esto es el cementerio Y poco más Vamos para allá Podría estar un poco más lejos ¿Por qué no es por aquí? ¿A dónde es? Sí, es por aquí Sí, sí, es por aquí A ver cómo se me hace borros El monstruo Uh, lo que me ha dicho Ah, coño Ahí arriba ¿Lo veis? Perdón No ha sido mejor Vale, pues nada ¿Voy a hacer algo así? Fula A ver Ya que estamos ¡Uf! Vale Bueno Es un fragmento ¿Cómo se subió aquí? Joder Así no Me subió aquí Hacía No No, no hacía el salto Propulsor ese raro Vamos por aquí Yo te la presto, hombre Si Cid me dio una Muy útil Qué saltos da el tío Increíble, oh Vale, ya está Ya estamos arriba Ah, bueno, perdón Ya estamos arriba Hola Pues muy bien Cinco Uy Vuelvo Ahora sí que sí Me voy a acercar por esta zona A ver si hay otra misión de fragmentos Pero no creo Ya que estamos de camino Buscamos A ver si hay algún fragmento Vamos De hecho Me parece que como no haya más misiones Este capítulo se va a quedar Aquí Ya ves tú que ¿Dónde están? Joder Que parece que se están Parece la guerra a eso Espérate Anda, mira Una palomita Y otro fragmento Mira tú que bien Vale, perfecto ¿Esta palomita dónde está? Mírala No Quieta A mis pies Hermosa Venga, no te coques Audio vigilancia de Joseph Bertrand Archivo B146 ¿Qué está intentando venderme, doctor? El dispositivo de transferencia funciona como cabría esperar Hay una tasa de intercambio de poder del 86% entre conductores Pero lo que intenta Intento obtener beneficios, doctor Sin magnetas cuesta tener Dividir la corriente entre varios receptores es peligroso El resultado podría ser muy inestable Mientras funcione me vale Logre que funcione Vale, pues Ahí habéis escuchado De hecho Lo que Que era lo que tenía Bertrand en aquel sótano Un montón de gente A la que le estaba metiendo poderes Este tío le estaba diciendo Pues no repartas el poder O sea No utilices la esfera del rayo Que es la que uso Para Entre varios individuos Porque la puedes liar Y de hecho Os acordáis En el vídeo anterior Que Nix Estaba cerca de la explosión Y también adquirió poderes Y como dijo este Pues puede ser inestable Bueno pues Nada Yo creo que llevo Muy poco, ¿no? Uff Es que no llevo ni Ni 20 minutos Pues ¿Qué hago, tío? ¿Veis que ya tengo Incluso el karma al máximo? Esto es demasiado ridículo Hola Esto por aquí Por aquí Ya ves tú Ya no me sirve de nada esto Pero bueno Da igual A ver si tienen algo O lo que sea Pero yo creo que no ¿Eh? Que Que no Wow Ahí está La La prisión Si por aquí Yo que sé Bordeando la zona Encontramos más gente Y otra misión De estas De oculta Yo que sé, tío Si no Vamos Si no encuentro nada Lo dejo Y Y ya está Aunque sea un vídeo Mucho más corto Pero bueno Menos es nada También hay gente A la que le gusta Ver vídeos más cortos ¿Eh? Ah, vale Qué grande el cementerio Se fijan Ahí ha ocupado Un Bueno Vale, pues Nada En vista De que aquí Nadie Quiere nada Un móvil Eh, un móvil ¿Por qué? Bueno A ver Una última No, porque aquí ya llegamos ¿Veis? Aquí ya Joder Volvemos a Donde estaba la prisión aquella Ahí tenemos la misión De hecho Para empezar No, vamos a cargarnos a esto Mira, mira, mira Mira la gente Mira la gente Mira que alegría No hace falta ni atacarle Alas Está sangrando Al final con la tontería muero Míralo De hecho Mira toda la peña que hay ¿Para dónde era esto, tío? Aquí Aquí, ¿no? Vamos a ir un momentito Vamos a matar a la gente Que hay allí Que no, queda otra cosa que hacer Vamos, sí Hacer la misión La misión de historia Pero vamos Míralo Antes lo digo Antes Joder Hola A ti Antes lo digo Antes Ahí está Perfecto Vamos a hacerla Y ya ahora sí que sí Yo, yo ¿Me recibes? El convoy se marcha sin ti Otra de convoy, tío En serio La última vez Me costó, ¿eh? La misión esta de mierda A ver si ahora Que tengo los dos tornadetes Bueno, no me las pienso Como hay un helicóptero Se lo lleva Y si hay gente Me da igual No hay ni helicóptero Es que no me lo había pensado Perdón Voy a hacer Así Para la mierda El convoy Vamos Bueno, de hecho Todavía no Para que surta efecto Hay que cargarse los coches Si no, no vale de nada Hola Uno Faltas, coño Ah, vale Está aquí Y ya está Se acabó Bueno Decaídosa forma Aquí veo al aire Ni siquiera le he dado A un civil, ¿eh? Ha apuntado una forma Nada Está que ha muerto Soy el mejor Bueno, pues ya está Arrecamos las pilas Por si acaso Ah, mira El tema de los poderes Nada 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 Necesito más misiones secundarias Pues nada Bueno, pues encima No podemos mejorar nada Bueno, pues lo vamos a dejar aquí Pues lo dicho Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo a todos Muchas gracias Y nos vemos en el próximo